Es el humo del cigarrillo A la mujer que mató mis sentimientos iré a buscar Tú no debiste jugar con mi tonto corazón Lo que has hecho con mi amor, tu cura pronto vas a pagar No estoy triste, no es mi llanto Es el humo del cigarrillo que me hace llorar ¿Quién te crees? Una diosa Floregosa que algún día se marcha No estoy triste, no es mi llanto Es el humo del cigarrillo que me hace llorar Y es de iglesia Una diosa Floregosa que algún día se marcha Quiero ponerme a beber Un cigarrillo fuma a la mujer que mató mis sentimientos iré a buscar Tú no debiste jugar con mi tonto corazón Lo que has hecho con mi amor, tu cura pronto vas a pagar No estoy triste, no es mi llanto Es el humo del cigarrillo que me hace llorar Y es de iglesia Una diosa Floregosa que algún día se marcha No estoy triste, no es mi llanto Es el humo del cigarrillo que me hace llorar Y el regreso es una diosa Flora y rosa que algún día se va a chingar Flora y rosa que me hace llorar